El domingo una nena de 9 años, Abigail, desaparece de la casa. Los padres van a denunciar a la comisaría para que la busquen. La búsqueda no se hace. Abigail aparece asesinada, previamente había sido violada. Los vecinos señalan a un joven, Guaymá se llama, el culón, 25 años, recién salido de la cárcel, como el autor. La justicia sale a buscarlo, los vecinos también. Durante tres días recorren todo el sur de la ciudad de San Miguel de Tucumán buscándolo. Lo encuentran y lo linchan, lo asesinaron. ¿Qué está pasando con estas cosas? En la Argentina, en Tucumán, es el caso número 13 de justicia por mano propia en la Cueva de la Niña. Lo encontramos en casi todos los lugares. El monopolio de la fuerza lo tiene el Estado, o sea la policía. La policía no se vio a buscarla. Los vecinos le dijeron, vamos a salir nosotros. Es decir, ¿qué hicieron los vecinos? Se convirtió en una milicia que desconocieron la autoridad del Estado. Al desconocer la autoridad del Estado, encima, toman armas y tomaron territorio, con lo cual se convirtió en otro país. Acá estábamos viendo, vamos a ver algunas imágenes de las que se pueden mostrar, porque son terribles. Es una ejecución en vivo y en directo, en el momento que se vio. Es una ejecución en vivo. Lo que les quiero decir es, estos hechos se reiteran. Y estos hechos se reiteran porque si vos no debes tener respeto... A ver, el contrato social es, yo te doy parte de mis derechos para que vos mereces educación, me cuides, me mereces salud, etc. Si una de las dos partes no cumple, la otra lo hace a su manera. Eso también explica por qué nadie cumplió la cuarentena. Eso también explica este tipo de acciones. A la larga, si esto se reitera, haga de cuenta que estamos en 1990. Dentro de 30 años, si esto se reitera, vamos a tener varias argentinas, porque va a haber mucha gente que va a pensar diferente acerca de estos hechos. Vamos a tener éticas diferentes, morales diferentes, para un grupo matar a el que les parece que es un delincuente va a estar bien, para otro grupo va a estar más o menos, para otro grupo... O sea, es la disolución. Se terminó la Argentina como se conocía. Qué exagerado que es. Hace 20, 30 años decíamos, si no paran el narcotráfico ahora, si no le dan cloacas a esta gente dentro de 30 años, vamos a tener una cantidad de casos de inseguridad insospechada. La tenemos, no hicieron nada. Esto es culpa de quienes. Esto no es responsabilidad, es culpa. Es culpa de los políticos. Esto es para ustedes, señor Parrilli. Esto es culpa de los políticos. De este, de aquel y de otro partido. No hicieron nada para evitar esto. Y esto se va agravando cada vez más. ¿Lo justifica, Richard, esto? O sea, ¿esa es una justificación? ¿La inacción del Estado? Esto es una animalada. Esto es una animalada, es una explicación. Y la gente que grita justicia, porque en esos videos también, después que lo matan al supuesto violador, gritan justicia, justicia, y el papá de la nena dice, les agradezco, les agradezco porque mi hija ahora puede descansar tranquilo. No hay ley. O sea, ellos tienen su propia ley. Si vos tenés tu propia ley, tenés tu propia fuerza, tenés tus propios tribunales de justicia, sos otro país. Ahí, ¿cómo se llama el barrio? El barrio... Las... No, 250 viviendas es el lugar y la zona es la fantasía, creo que se llama. Sí. La zona en el sur de San Miguel. Bueno, es el lugar y de Argentina tiene poco. Pero no es solo responsabilidad de ese barrio. Esto fue un grupo de gente que estuvo durante muchos días buscándolo. Sí. O sea, no fue la reacción del momento. No. No fue una emoción violenta de... No. ¿Cómo se llamaron a la nena? La mataron, vamos a matar a alguien. ¿Lo pensaron? Pero obviamente... A ver, en Estados Unidos ahora tiene el programa de las milicias. Que no se sabe qué son, pero algunos la justifican. ¿Por qué? Porque la policía mata negros e hispanos. Porque en muchos estados hay un alto índice de inseguridad y de pobreza. Salen las milicias. Bueno, ¿eso qué significa? Que no hay autoridad del Estado. El contrato social se cortó. Ya no hay más. Yo te doy para que vos me des. No hay más. Pasa eso en Tucumán y pasa en otras regiones. Mirá, ahí atrás, lo que está al costado tuyo, en realidad, atrás nuestro, era la búsqueda. Iban con antorchas, mirá. Estaban buscando. Eso es la búsqueda. Eso no lo tienen que hacer los vecinos. Lo tienen que hacer. Tienen que respetar la ley. No respetan la ley. La ley para ellos no existe. La ley la imponen ellos. La ley también les demostró que no está en capacidad de ejercerla. O sea, la justicia no tiene forma de ejercerla, muestra impotencia. De hecho, ahora hay una causa abierta para identificar a los que mataron a Guaymasa, al sospechoso de la nación. Sí, pero vas a ver que no va a pasar nada. Tampoco va a pasar nada. No va a pasar nada. Pero además también, en todo este lío, hay que tener en cuenta una cosa. La víctima es la nena. La víctima es la nena. Esto es una salvajada. Es la peor reacción posible porque es desconocer al Estado. El Estado soy yo. Si vos no lo hacés, voy yo y lo mato yo. Pero vos qué sabés si es este. No me interesa. Para mí es este y se acabó. Eso es anarquía. Eso es caos. Bueno, eso es lo que pasó en este lugar. Explicaciones para la academia hay un montón. Por supuesto. Hay un montón. Pero en concreto, estas cosas antes no se veían con esta frecuencia. Ahora se ven con mucha frecuencia. Ese es el tema de la frecuencia. Y preocupa. Porque después de esto, agarran a los dos días, agarran a un joven que había robado un celular. También, en Tucumán también. Le da una paliza fenomenal. No llegan a matarlo, por suerte. Pero también hay como un efecto bola de nieve. Me da la sensación donde empieza a verse reflejados ciertos vecinos en lo que hacen otros vecinos. Y cuando les toca el delito de cerca, también reaccionan así. ¿El Estado cuándo debería aparecer en todo esto? ¿O qué mensaje debería dar ahora? Porque en el gobierno de Mansur dijeron, condenamos la violencia y condenamos el crimen. ¿Cómo moverías? ¿Cómo moverías? ¿Y cómo restaurás el orden en todo esto? O por lo menos el imperio de la ley, digo, que empecemos, que volvamos a convivir en una sociedad moderna. Está para otro programa y que encima no es de nuestro estilo. Pero para empezar a eso, es una tarea de políticos. Pero están pensando en otra cosa. En otra cosa. Entonces, esto es lo que se tiene que ocupar. Porque la gente, ahí había gente, chicos, jóvenes, grandes y muy grandes. Todos piensan lo mismo. La ley no sirve, usted político no sirve. Sí, la votación es una ficción. Es una ficción. A ver, no me puedo extender, porque es muy largo. Lo único que le voy a decir es que es tan ficción, es tan ficción que... Bueno, dejémoslo así. ¿Qué hay que hacer con esto? Y nosotros somos periodistas. Se lo mostramos. Esto es una salvajada. Es volver para atrás. Es volver a las guerras civiles de la Argentina de 1822. Es una cosa parecida. Mirá la foto del cepillo de la arenita para irnos al corte. Mirá. Es volver a irnos al corte. Mirá. Es volver. Mirá.